Es hora de un nuevo Flash Review En una generación que ha sido definida por la exorbitante cantidad de juegos FPS Llega un juego que pone el ejemplo de que hacer un buen juego FPS No es excusa para no ser creativo Desarrollado por DICE, la misma compañía creadora de Battlefield Nos llega un juego que sin duda pone el ejemplo de cómo se pueden hacer FPS Tanto para un público general, como para los que quieren ver una evolución en el género La cámara de primera persona es la mejor cámara para sentir al jugador totalmente inmerso dentro del juego Sin embargo, durante años la gran cantidad de juegos de guerra y de armas Nos han hecho pensar que un FPS significa tomar en tus manos un arma y disparar en contra del enemigo Pues bien, Mirror's Edge llega con una idea que se siente totalmente fresca y renovadora para el género Mirror's Edge está totalmente basado en la idea del Park House Una disciplina que consiste en desplazarse de un punto al otro lo más eficaz posible Usando principalmente las habilidades del cuerpo humano Sin embargo, el juego no solo replicó las mecánicas de esta disciplina Sino que capturó absolutamente bien lo más importante de la misma La razón definitiva por la que la gente lo practica Libertad y autosuperación Estos son los temas centrales de absolutamente todo el juego Y es una belleza el ver cómo implementaron esta idea en todo En las mecánicas, en la historia y hasta en las decisiones que tienes que tomar Miren, podré decir que muchos juegos logran una perfecta inmersión conmigo Es lo que más disfruto en los videojuegos Que me lleven a lugares nuevos e inolvidables Pero pocos, muy pocos Pueden hacer lo que me hace sentir Mirror's Edge Este juego me hace sentir libre Una libertad que no sentía desde los tiempos de Mega Man Y que quizás aquí es más fuerte por el hecho de estar en primera persona Desde brincar edificios con mi propio esfuerzo y voluntad Hasta decidir si mato a mis enemigos, los golpeo o huyo de ellos Cada decisión que tomas y esfuerzo que das Te hace sentir una gran emoción Esa emoción que te dice que el futuro está en tus manos El juego hace un excelente papel en explicarte las mecánicas básicas solo al inicio Y de ahí el resto depende de ti Prácticamente todo el juego lo pasas con las mecánicas que te enseñan en los primeros minutos del juego Esto refuerza increíblemente el sentimiento de libertad que sientes durante todo el recorrido Te sientes libre de tomar tus propias decisiones Libre de elegir tu propio camino Libre de correr y correr hasta que dejes todas tus ataduras atrás Si tú eres una persona de mente abierta en los videojuegos Con apertura para experimentar Y le guardas gran cariño a los juegos hechos con corazón No dudes ni por un momento jugar este juego que satisface cada uno de estos apartados Ve y juégalo ya Que quizás Mirror's Edge no está esperando a que le des una oportunidad Sino que Mirror's Edge está esperando el darte una oportunidad a ti Te recomiendo que aceptes esa oportunidad Ve y busca tu libertad Esto fue otro Flash Review De Inspector Geek Ubore Description Ar rokraneas Boyd Taco ¡ druides! Um saludo差 por razón Abor pista deiselta Capoe? Aqui no ha� retraso Abor pista deiselta De scheda Sino versuchen Subtitulado